¿Y esta ropa de sheriff? ¿El fachadito? ¿Qué cojones? ¿What the fuck? ¿Ve? ¡Eh! 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 ¡Me han quitado el traje! ¡Qué polla! ¡Qué polla! ¡Me han quitado el traje! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo creo esto! ¡Esto es una bromis! Bueno, bueno, bueno. Venimos con algo nuevo, ¿no? Un clip diferente. Se puede decir que es un F-traje. ¿Por qué? Porque el traje está hecho. Decían que había un nuevo, como una actualización del server y todo esto. Y se cambiaban los números de la vestimenta. Y ahora el traje de Roberto no es el traje de Roberto. O sea, la vestimenta principal que supone que él tenía. Y recrea un nuevo. Algunos dicen Remake. Yo le digo un reward total de traje. Aunque sea el mismo. O sea parecido y todo esto. ¿Por qué? Porque tiene como una nueva habilidad. A ver, yo voy a jugar mucho con esto del traje y todo esto. Para darle un poco de salseo a esto de aquí. Porque si no sería muy aburrido, ¿no? ¿Por qué le digo un reward del traje? Porque el traje está... Literalmente va a ir matando a los... A los nuevos... A los teams. Los teams como... El primer team sería el team de Lea. Que vamos a ir viendo como poco a poco... Con cada... A ver, él se vistió y todo esto. Y no había visto a ninguno... A ninguna de las... A una de las chicas estas. A las únicas. Había hablado con todas y todo esto por el teléfono. Les había mandado un mensaje. Pero no había hecho ningún rol de presente hacia una chica. Y van a... Y no sé si se dieron cuenta. Pero cada una persona de que va diciendo de que más o menos le gusta. Va siendo una F. Entonces... Vamos a comenzar con esta de Lea. A ver, voy a decir algo rápido de Lea. Lea... Es una... No sé... A ver... En el rol... Roberto... ¿Por qué se enamora? ¿O por qué estaría atraído por Lea? A veces una mujer muy empoderada y todo esto. Que... Se le nota, ¿no? A luego es que... Que la mantiene en su empresa. Y a Roberto le gusta eso. Porque las manes... O sea... Son... A ver... Son mayores que él y todo esto. Y él... Y él literalmente en el rol está buscando a alguien así. O sea... Alguien mayor a él. Que le enseñe. Y que sea diferente y todo esto. O sea... Claramente que... Estas personas pasan de él porque supone que él es un niño y todo esto. Entonces... Entonces... Eh... Fola va más o menos a explicar aquí que... Por qué... Por qué... O sea... Va a explicar por qué ella, Lea, no va a estar con Roberto. Entonces... Ese es un rol rápido donde él va a Laris porque el personaje que está aquí al frente de él... Está... De... Les acaba de... Les acaba de ayudar a comprar una moto. Y ahí está Pachuca y todo esto con el rol de... De que quiere un carro y todo eso. Y... Para promocionarlo y todo esto. Entonces... Aquí ella como que pasa de él un poco. Y comienza... Comienza... Voy a poner desde donde comienza el rol de verdad. Sería desde aquí. Vamos a ir viendo... Un poco de qué manera dice el Roberto y todo esto. De qué habla. Y habla de Lea y todo esto. Cambio de ropa. Después de... Hay que hacer forma al traje. De hecho, este remake de traje es mejor que el anterior, más uno. A ver, no quiero... No quiero seguir hablando... A ver, o sea... Lea está pasando de mí, chicos. No os voy a... O sea, no os lo voy a negar. No os lo voy a negar. A mí... Me gustaría... Estar con él. A Foragor. A Roberto... También. También. Pero... Hay otra, ¿sabes? ¿Cuál será la otra? Pero... Pero... Hay un problema. Y es que Lea... Para Lea, Roberto es como un peón, ¿sabes? Es como un minion. ¿Sabes lo que te voy a decir? Es como un minion, literalmente, ¿vale? Es como demasiado. Lea es demasiado. Es una mujer. Jefa. Tiene porte. Y Roberto, al final, es un tío... Pues un... Un mierdas. Es un mierdas. ¿Cómo puedo hacer para que Lea... Visualice a Roberto? Pues sinceramente es que creo que es imposible. Creo que tiene un 1% de posibilidad. Entonces, aquí él explica más o menos por qué le gusta, por lo que le gusta Lea. Y ya está. Y está diciendo. Es una mujer que es... Que le atrae bastante. ¿Cuál es la otra mujer? Esa es donde está yendo él ahorita. Él estaría yendo a verle a Fiona. Que le invitó al gym para un... ¿Cómo que hacen? Una batalla de gallos ahí en el... Un freestyle, que se dice. En el gym. O sea, gracias a esto que está bien ahorita, que se choca y todo esto, no llega al gym. Y lo que pasa es que le vienen a buscar. Llama primero a Axel. A Axel. A Axel. Y... Y llama también a Fiona. ¿Para qué? Para que alguno de los dos le vengan a ver. Alguna era para que le llegue el carro. Y la otra era para que le venga a ver y vayan para allá. Entonces... Eso es lo que yo dije. ¿Por qué? A ver. Aquí va a comenzar lo que yo di... Lo que estaba diciendo aquí. Vienen a buscarle y todo esto. Él... Le viene a buscar... Eh... Le viene a buscar a Alexei. Y también viene justamente la... La chica Fiona. ¿Y por qué estaría nombrada de Fiona? Porque literalmente ella también es inteligente. Trabaja en el casino. Es algo que a Roberto le atrae. Y está buscando como chicas así como mayores que él que le enseñen. En esta parte del rol yo voy a mostrar un poquito. Y aquí posiblemente se podría ver de por qué sería la primera F. Porque el chat comienza a decirle a Fola que ella está literalmente con Alexei. Y aquí se puede ver qué le dice Alexei a él. Vamos a arreglar tu coche. ¿Pero te gusta Lea o no? ¿Que por qué me preguntas si me gusta Lea? No sé, lo noto un poco. Pero qué notar... Qué notar si está ahí y yo estoy aquí. Si no lo he visto en tres días. Es socia. ¿Pero qué pasa? ¿Que a ti te gusta Lea o qué? Sí. Pues díselo. Aquí va la primera. No, 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 ¿qué? Ya se lo digo yo. No, 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 no. Aquí va la primera. No le digas nada. Que no, que no, que no, que no, que no. Va, que no. Aquí va el primer... No, 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 no. Lo primero que admite. Admitele Roberto. Y vamos a ver por qué. Sí, no vayas, eh. Roberto. No se lo digas. No se lo digas. Roberto, no me cojas que te reviento. Vale, vale. Pues yo también te reviento si vas. ¿Seguro? Sí. O sea, no. Pero ten cuidado, eh. Vale, de acuerdo. Vamos a hablar con ella. Pero no digas nada, eh. De buena fe. Como digas algo, te juro que no te volverán en la puta vida. Te lo digo en serio, eh. O... Entonces te lo digo. No, no, no. A ver. Te lo digo en serio, eh. Y aquí vemos cómo Roberto le dice esto. El man le quiere decir, pero es en plan broma, ¿no? Aquí un poquito voy a hablar de lo de Alexei. No sé. Se le ve más diferente a él. Ya no se le ve tan borde como al principio. Ahorita está sonriendo un poco. No sonriendo. Se le ve como más... Como que hablara más Axel. No sé si se dan cuenta. Aquí comienzan a llamarle otras personas. Que se supone que aquí él también admite que le gusta a alguien más. Aquí le llevan un disque, un paquete. Que sería... Que sería Fiona, porque ella ya se había encontrado antes. Vale. Ok. ¿Al Larry? Da. Ok. Llegarán el próximo día hábil. O sea, hoy. Voy a decir. Vale. Entre la franja horaria de las 10.46 y 12. 10.46 y 12. Joder, la hostia. Claro. Vale, vale. Perfecto. Paquetería express. 10 horas. Vale. Das bitán. Venga, hasta luego, Víctor. Poco a poco. Que no se me nace. Escúchame, escúchame, escúchame. Para, 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 para. No me digan nada, eh. O sea, no le digan nada. En serio, eh. O sea, no le digan nada. Me gusta. Pero también... ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? Pues que también Fiona me hacía un poco de tilín. Bueno, sí, mira dónde está Fiona. Y aquí comienzan las Fs. Primero lo dijo con, 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 con Elea y SF literalmente porque le está diciendo a Axel, a ver, todos sabemos que hay algo con Axel, a ver, vamos a ser los tontos, o podría ser o no, no sé, pero sabemos que hay algo. Bueno, hasta, hasta Orly luego le dice. Y eso lo voy a poner también. Orly, Orlando. Y aquí viene la otra F. Dice que le gusta. Otra vez dice a alguien que le gusta. Y dice lo de, lo de Fiona. Y vamos a ver de qué manera responde Fiona. Más o menos a lo que le dice. F en el chat. Chicos, todos F en el chat, en los comentarios. Aquí literalmente ya se ve. Y aquí hay la doble kill, como dicen algunos. La doble F, todo eso. En la... Es que es muy gracioso porque literalmente le quiere como ayudar, le quieren ayudar y ya le habían dicho y todo esto. Desde antes ya Fiona ya le había dicho que le gusta a Víctor y todo esto. Pero él ya avisó también de que había otra chica y literalmente es Fiona. Entonces, ¿a qué va esta parte del rol? ¿A qué va? Va a seguir... Le van a seguir machacando en estas Fs de todo lado. De la parte de Fiona. Va a seguir. O sea, de Lea ya no tanto, pero... Pero se nota, ¿no? Se nota de que la gente le va a seguir haciendo esto. La gente decía que se vaya, que no pasaba nada. Que... Que Roberto... Pero... Vamos viendo de qué manera va respondiendo Roberto hacia esto. Es falsa cuando le ha dado un beso. Así que yo creo que me ha pillado y yo creo que sabe que le gusta. Y me ha dicho que cuando quiera nos tomamos una cerveza o algo. Me da un poco de mal rayo, es un roso. No sé. Roberto. ¿Qué? Tienes que centrarte. ¿Elea? ¿Elea? O esta chica. Aquí le vacilan un poco, creo yo. No sé. No, 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 no. No te preocupes. Pero... ¿Se ha mirado? Es una manera de... De roleo, ¿no? Ah, vale. Ya ves por la nuca, pero encima ves fatal. Hostia, joder. No me da cuenta, coño. Ya, ya. Ay. Ay. Entonces, ¿qué? Un ruso te va a quitar a Elea y otro ruso te va a quitar a Fiona. ¿Cómo que un ruso me va a quitar a Elea? ¿Qué ruso? ¿Eh? ¿Qué ruso? A ver. ¿Eh? Bueno, me voy... Literalmente aquí le dice que, a ver, hay algo, ¿no? Entre Elea y Alexei. Y el otro es... ¿Cómo se llama? Pero... Vamos a ir viendo las efes de... Y ahorita siguen achacándole y todo eso de las efes de FF por todo lado. Eh... Le siguen dando, le siguen golpeando a Roberto. Eh... Sigue aquí en el... En el ánimo solo conversando con Alexei y... Y Fiona, pero... Fiona hace como que... Luego le invita a la batalla de las gallos que decía yo. Le dice que vamos y todo esto. Eh... Le lleva y ella comienza a hablar con Roberto un poco. Sobre... Sobre lo que... Lo que pasa con... Con Víctor. Que sería el amigo de Alexei. Que es otro de los rusos. ¿Quién te llama Raúl? Pero si quién es Raúl. ¿Vas a llamar Raúl? Eh... No, te llamo Roberto, pero te iba a llamar Raúl. Y aquí... Literalmente le aplican la que sabe hacer él. ¿Se acuerdan cuando le ha llamado cuántas veces a Alicia de otra manera? Le aplican la misma. Y me da mucha gracia porque... Yo creo que... No sé si es la primera vez que le hacen esto de que le dicen por otro nombre. Pero... Le aplican la misma. Y prueba de su propio... ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal todo? Muy bien, la verdad. ¿Y tú? ¿Qué tal? Pues bien. ¿Qué tal, eh? No sabía que tenía el novio. A ver, no es mi novio. ¿Te gusta, Víctor? La verdad que bastante. Me alegro mucho, la verdad. Gracias. Lo que pasa es que es mi jefe y es complicado, entonces... No quiero que piense que estoy con el... La tiquis. Porque yo soy pobre y el rico y no sé. Es complicado, ¿sabes? Pero bueno, un poco sí, ¿no? No, la verdad no. A ver, al principio pues puede que un poco, pero... Cuando le conoces te has... Es un hombre súper profundo. Y aquí vamos viendo cómo ella le va contando. Roberto está en una mala posición aquí. Sigue... Sigue... Experimentando la... Lo que... O sea, se le ve, ¿no? Que Roberto no está bien o no está cómodo en estas partes. Porque se supone que... Le están diciendo que solo son amigos. Lo de Lea ya termina aquí. También literalmente es una F con ella. Es una F con E con ella también. Pero esto va a seguir amplificándose a más. A que le van a seguir como... No necesariamente vacilando, pero le van a seguir... Va a seguir el mismo achacándose. Y ahí, ahí, ahí entre las dos. Entonces, esto me llevaría al siguiente. Que sería el de... Creo que es más o menos por aquí. Bueno, aquí hacen el rol de... Hace el rol de ir al gym. Hacen esto del freestyle un poco. Aquí Roberto llama... A ver, en la anterior yo no puse esta parte. Porque no pensé que iba a ser tan relevante. En esta parte del rol. Pero el rol es como que... Le ayuda. Pero aquí aparece el personaje de Jackie. El Hyde. En la anterior rol le metió en el... En el... Se metió el Roberto en el... En la cajuela del coche y todo esto. Y... Y el... Y Hyde se lo fue llevando casi por toda la ciudad. En la parte de atrás. Y aquí hace un rol de que... Se hace el malote en ellos dos. Porque él le escucha... Le escucha... Fiona y que le había hecho eso. Un poco. Sí. Cuéntanos. ¿Qué pasó? ¡Bolas! 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 ¡C-O-N! ¿Conoce? Sí. ¿Tú conoces a ese chino? Entonces aquí hacen el rol de... De que... Más o menos... Se... Como que se buscan, ¿no? Entre ellos. Anda. Fíjate. Qué interesante. Un seguro, Vila. Te lo voy a... ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No te muevas ni un poquito, compañero. Quieto. ¡Eh, compañero! ¡Bolas! 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 Cada quien saca... O sea, como que... Roberto aquí... Hace un poquito de como que le defiende a ella, en plan... No sé, amiga, ¿no? Y por eso es que un poquito entiendo luego el rol que va a seguir. Como que le defiende un poco a Roberto, para que no le estésen como marginando un poco, porque Haile le jodió un poco ahí en ese rato, él se enojó. O sea, a ver, el personaje se enojó, ¿no? No fuera. Le defiende, pero lo que pasa aquí es que cada quien muestra a quien la tiene más grande, literal. ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Ostras! ¡Elije que no te metieras en problemas! Y 3.000... Dios dice... ¡La muestra es quien la tiene más grande! ¡Vale, vale, tranquila! ¡Sacalo el machete! ¡Vale, vale, tranquila! ¡Vale, sí, la tienes tú más grande! ¡La tienes tú mucho más grande! ¡Perfecto! ¡Polemos empezar a negociar! ¡Sí, podemos hablar tranquilamente! ¡No me saques navaja, eh! ¡Que soy la pilo! ¡Ni tú me saques nada! Aquí hacen este rol, Roberto demuestra un poco de que él también está como diciéndole de que no se meta con él y todo esto, él también saca la... saca la... saca el cuchillo que tiene, porque últimamente está cargando un cuchillo y todo eso. Y nada más, aquí no hablan nada más relevante, solo lo hace como que para que... no busque respeto, pero se ve que este guay viene con gente más... más malandrame. Viene Roberto ahí más malandro, vienen algunas personas ya con... con machetes en menos de, ¿qué? ¿Dos semanas? Bueno, aunque esto tiene que pasar, porque si no, el... lo que está más o menos planeado en el server es que haya pandillas en el server y todo esto. Entonces voy a ir a lo siguiente. Aquí hacen el rol de que se va con... con Orlando, viene Orlando un rato y se van los dos hacia el norte para que arreglen su carro, porque anteriormente ya vieron que... que Roberto no tenía... su carro se chocó y vino Alexei y se lo llevó... para que al arreglarlo... Entonces supone que él debe estar en ese rol porque tiene que sacar el coche del... del aparcamiento para cuando estás... cuando estás fuera. Entonces... Aquí... Roberto habla con Orlando y le va contando todo lo que pasó. más o menos en el... en los roles anteriores. Y habla con Alicia un poco. Un callejón. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Mentira? Sí, no, no. Sí, sí. Me lo acaba de decir. Me ha dicho que estabais aquí en el gimnasio, que le habéis llevado un callejón. ¿Qué ha pasado? Pues no tengo ni puta idea, la verdad. No tengo ni puta idea. Ah. Pero... Pero... ¿Entonces es mentira? Absoluta mentira. Bueno, cuando tengas algo que decirme mejor, llámame, ¿vale? Que tengo... Estoy muy ocupado. Adiós. Joder, qué duro... ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Qué duro está siendo ser duro. Duro. ¿Qué le pasó con la mordita esa con Alicia? Pues mira, hoy he perdido dos chicas. ¿Qué dices? Sí. He perdido a Fiona. Y creo que para siempre. Una tía que me calla muy bien y... Una tía que tenía bastante personalidad. La típica tía que además... Era como que... ¿Sabes? Que me coge y... Me podía... No sé. No sé. Mover la vida. Pero, ¿qué pasó con Fiona? Pues nada, que... Estaba con ella de repente y le llama un tal Víctor. Bueno, Víctor. Y por lo visto, ella me dice por el WhatsApp, literalmente, tres palabras. Me gusta Víctor. O sea, tres palabras en el WhatsApp. Me gusta Víctor. No. Me gusta Víctor. Entonces, estoy bastante cabreado. Y encima ahora creo que... Joder, sí, gilipollas. He hablado a Alicia y la he hablado mal. Cuando ella no tiene nada que ver en mi cabreo de hoy. Luego la llamo y la pido perdón. Me siento mal. He intentado ser duro y creo que no ha sido duro. Lo que ha sido ha sido... Y aquí... Lo que dice él. He sido un gilipollas y todo esto. Mmm... Yo entiendo a Roberto, ¿no? En la posición en que está. Está cabreado y todo esto. Eh... Aquí... Aquí lo que dije yo. Aquí comienza como a resumir todo. Luego... También habla de Lea un poco. Habla de lo que yo dije de... De... De Alexei. De que tal vez se gusten y todo esto. Y hablan un poco más de... De Roberto. De que... Le gustaría tal vez pasarse al otro bando. O sea, ser... Gay. O gay. Gilipollas. Bueno, primo, esto no se preocupe. Joder. Ya llegará otra morrita. La Fiona esa seguramente le gusta porque, bueno, el Victor es el dueño de gimnasio y todo eso. Pero encima no es la que más me gustaba. ¿Cómo? La que más me gustaba es la jefa del Larry's. Pero creo que es el típico Crash que sabes que... La jefa del Larry's. ¿Cómo se llama? Se llama... Eh... Lea. Pero eso... Ah, sí, sí, es verdad. Pero eso no estaba con el otro. ¿Con qué otro? Con Alexei. ¿Cómo? No sé, no sé. Una pregunta que tengo. Tío, yo también creo que están juntos o que se quieren o que se... O que a Alexei le gusta. ¿Tú también lo has notado? Sí, yo lo noté, lo noté. Increíble. Alexei me está puto vacilando. Primo, ¿y no se ha planteado usted que a lo mejor lo que tiene que hacer es dejar de buscar morritas? Pues sí, yo creo que sí, es lo mejor. Voy a parar de buscar morritas y... ¿Cómo? No voy a buscar chicos tampoco, eh. Obviamente, no sé, no creo que a usted le guste ese tema. Pues a ver, no. A ver, yo nunca lo he probado, eh. ¿No lo he probado? Bueno, no, a ver qué jamás. Eh, aquí comienza el rol de este. Eh, aquí van hacia... Hacia el rol, lo que diga, van a arreglar el carro de Roberto, hacia el mecánico. Y aquí... Eh... Sigue... Literalmente... Yo digo que si sigue humillando solo Roberto. O sea, él solito... Se come las Fs. O sea, van a ir viendo... A ver, voy a ir poniendo, ¿no? Y van a ir viendo que él solito... Él solito se come las Fs. Desde que salió el nuevo traje... Literalmente yo lo dije, ¿no? Es un... Bufeo. Es un reward de traje con una nueva habilidad. Que esta habilidad sería la habilidad de... Cortar teams de raíz, man. O sea... En un ratito que dijo que le gustaba Elea... ¡Pum! En un ratito de que dijo que le gustaba Fiona... A través, ¡Bum! Y aquí viene... Algo que Roberto le dice... No sé, es que han dicho una cosa bastante fea. ¿Qué han dicho? Que es más guarra que las gallinas. ¿Cómo? Eso le dicen a Fiona y todo esto. Eh... A ver, primo, no sé. Tampoco se me alentone tanto porque... Bueno... No voy a decir lo que nos dijo usted y a mí. En su momento. Sí, pero... Yo les informo porque si es su amiga... Tampoco es una forma muy correcta de referirse a ella. No, yo no la conozco. ¿Pero quién fue? ¿Quién fue el que dijo eso? Un chico que estaba por allí. No sé su nombre. Así que tampoco tendrá mucha importancia. ¿Cómo viste? De negro. A ver, voy a ir adelantando porque esto no es muy irrelevante. Eh... Aquí le dicen algo de... A ver, aquí... La man está como hablando con... Y voy con la acompañante a la boda. Va con... ¿Amigo? Va... Eh... Está hablando con su exnovio. Y aquí la... Sí, lo veo normal. Aquí... Aquí van a venir la... Aquí van a hacer una foto. ¿Para qué? Sí, tú sonrías de la distancia. ¿Cómo dice? ¿Qué? Bueno, pues nada, Ted. Pues nada, que... Feliz matrimonio. Que me pidió ser la dama de honor. Y voy con la acompañante a la boda. ¿Conmigo? ¿Quién? Claro que voy con Víctor. Ah, con Víctor. Ah, con Víctor. Es que eres pendejo. Es que eres pendejo. Pendejo, 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 pendejo. 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 Es que me encanta mamar verga. No, joda. Pero ¿por qué insiste? Si antes le dijo que no iba a ir con usted, ¿por qué insiste y quiere caer en el ridículo? Hágame el favor. ¿Por qué lo hace? Abran el coche, Alexei. Es muy pesado este señor, eh. ¿Yo? Primo, abran el coche. Que abras al puto coche. Ya está abierto, coño. Ya, joder. Es que te lo he dicho 216 veces. Es que me cago. Ay, perdón. Ay, 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 ay. Y aquí vemos como él mismo se caga y todo esto. Y yo creo que, a ver, luego de esto hay un pequeño rol de Roberto y de Orlando. Donde hablan, hablan sobre eso del tema de Buffy y todo esto, un poco hablan sobre el tema de Buffy. Pero esto literalmente lo hacen fuera de, fuera de, fuera, o sea, cortan el audio del stream. Y literalmente no se escucha nada. A ver, yo entiendo de que este rol sea exclusivamente de Roberto y de Buffy. Que ahorita ya está metido como Orlando o sabe una parte de Orlando de lo, lo, lo del pleito que tuvieron ellos en Irlanda. Pero se supone que él dijo, descúbrelo IC y están en IC y no, no se sabe nada. O sea, o sea, hay tres personas que lo saben. Solo sabe Orlando, eh, Roberto y Buffy. Nadie más, nadie más creo que sepa. No sé si Buffy contaría a alguien más. O sea, eso, eso no tiene nada que ver con esto. Entonces, yo creo que voy a dejar el video más o menos por aquí. Voy a hacer, va a ver segunda parte, va a ver segunda parte, va a ser remake 2. O remake 2, digo, traje del remake 2. ¿Por qué? Porque la siguiente parte del rol o lo que viene después de esto, que es un poquito la enojada de un... Voy a hacer un continuará un poquito de que le habla a Ro... Le habla... Le hablan, ¿no? Le habla... Se enoja un poco con Alex Sight. Hay un rol de... Va a venir un rol de Alicia. La tercera F. Hablaremos de la cuarta F ahí mismo. Y... Y un poco de rol de cama. Con... Nuestra amiga... Peliro... Pelinaranja. Y ahora vamos a ver de qué manera llegan a eso. Bueno, nos vemos en el siguiente video.